¡Moveos! De película. ¡Ocultaos! Con Yolanda Flores. ¡Moveos! Los viernes por la noche. ¡Ocultaos! De 12 a 2. ¡Moveos! Pedro Calvo, muy buenas. Muy buenas, Yolanda. Muy buenas, amigas y amigos de la radio. Bueno, ¿cómo te trata la vida? Pues hace unas semanas dije que estaba expectante con la suma flamenca que se anunciaba en Madrid y hoy me estoy relamiendo porque el próximo martes 15 comienza la suma con un grande de la guitarra flamenca. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, me da pena cortar esto, pero es que estamos hablando de series. Este es Pepe, Pepe Habichuela. Eso es, una leyenda viva de la guitarra que abrirá un cartel de apoteosis que se cerrará con la maestra Carmen Linares el 3 de noviembre. Serán docenas de magníficos conciertos y espectáculos. El flamenco es un paraíso al alcance de la mano. Me encanta el flamenco y me encantan las series y para entrar en ese paraíso de lo que vamos a hablar ahora, las series, vamos a empezar con la tercera y última temporada de Rapa. Esta serie española que a mí me ha gustado muchísimo, podemos verla en Movistar Plus. Los creadores y guionistas de este thriller tan humano son Pepe Coira y Fran Araujo, con Jorge Coira y Elena Atrapé en la dirección. Y los actores principales son una gran pareja, Javier Cámara y Mónica López, que tienen secundarios tan formidables como Darío Loureiro o Mercedes San Pietro. Y antes de que me digas qué te ha parecido, hemos tenido la oportunidad de hablar precisamente con algunos de ellos, en concreto con Javier Cámara, con Mónica López y con algunos de los personajes que han hecho posible esta serie y próximamente en el programa de película vamos a tener la oportunidad de compartir esa charla. Así que cuéntame a ti qué es lo que te ha parecido la serie. Pues me ha parecido un thriller a feira, quiero decir, con un sabor gallevo que borbotea en toda la historia. En los últimos años, el thriller ambientado en Galicia ha encontrado un hábitat muy fértil para series y películas. Rodada principalmente en Cedeira y Ferrol, Rapa es una gran muestra de lo bien que cuadra la afición policial en ese territorio marco, tanto en lo real como en su imaginario, con sus gentes y paisajes. A ratos preciosista y a ratos costumbrista, Rapa es un relato muy exigente con la escritura verbal y el marco realista. Tomás, que es el personaje de Javier Cámara, es un profesor de literatura algo cansado que descubre la pasión de investigar delitos al tiempo que le es diagnosticado ELA. Ahí se masca la tragedia. Caminando por la costa de Cedeira, Tomás encuentra a la alcaldesa de esa localidad gravemente herida. Y tras el fallecimiento de la alcaldesa, Tomás decide ponerse a investigar y en ese afán se encuentra con la encargada del caso, la sargento de la Guardia Civil, Maite Estevez, que es el personaje de Mónica López. En la última temporada, en esta tercera, el detonante es un secuestro de la hija de una familia pudiente, los Támoga. Vamos a escucharlo. ¿Qué? ¿Cómo fue? No lo sé. Solo espero que sea el último médico que vea en mi vida. Bueno, el penúltimo. Oye, os tengo que dejar ahora. Me siento mucho no haber estado. ¿Dónde andas? Tan importante era como para mandarme con este provira insufrible. ¿Por qué no vea la turra que me está dando? Desapareció una chica en Pantín. Ahora no puedo hablar. ¿Quién es? ¿Alguien interesante? O el típico caso de chica desaparecida de teleserie mala. Tomás, te dejo. Estoy con la familia. Intentaré pasar por casa, ¿vale? Chao. Bueno, la verdad es que es un magnífico cierre el de esta tercera temporada, pero quizá hay que explicar a los oyentes que, por lo menos los que no hayan visto la serie, como en este caso es el personaje de Tomás, ya en silla de ruedas por la esclerosis lateral amiotrófica y Maite, que viven en pisos separados pero en la misma casa. Sí, en la última temporada el fin de Tomás se acerca y tiene alquilada una casa de lujo con impresionantes vistas en la que vive con su cuidador Tacho, al que sarcásticamente llama provida. Y la poli Maite decide irse a vivir a otro piso en la misma casa y por eso os hemos escuchado en este audio a Maite decir, con toda familiaridad, intentaré pasar por casa. Me gusta mucho como la cámara se mueve por lo que sucede en cada escena, observándolo todo como si fuera un tercer investigador. Las tramas humanas y las policiales tienen el mismo rango y me parece muy coherente el realismo con el que se trata a los ricos y poderosos y al pueblo trabajador siempre en crisis. Cada vez más nuestra ficción se aproxima a la España real, en este caso a la Galicia real, con sus abusos y también con sus solidaridades. Los que delinquen y los que ayudan a los demás salen en la foto con el foco veraz de lo real. Y hay que tener mucho valor y valores para hacer ficción realista en España. Bueno, y una mención especial, especialísima a los actores que están fantásticos todos. Pues sí, los actores principales están todos soberbios y el pueblo que le rodea también. A dos días de la aprobación en el Congreso por unánime humanidad, la ley ELA, el personaje de Tomás cobra todavía más humanidad. De naturaleza sarcástica en sus dardos verbales, Javier Cámara está soberbio poniendo en pantalla el drama terminal de los enfermos de ELA. Y lo hace con sobriedad y respeto por los pacientes de esta terrible enfermedad. Rapa, además de una serie de mucha calidad, es una serie muy oportuna. No se la pierdan. Bueno, pues nos vamos a una ficción ambientada en la televisión británica y cambiamos de serie, como se habrán dado cuenta. Su título es Douglas está cancelado, que nos habla de la amenaza de tuit que circula por las redes y cuestiona a un presentador estrella. Douglas está cancelado es una serie de la cadena británica in TV que podemos ver en la plataforma Sky Sweet Time. El prestigioso Steven Moffat es su creador y guionista, la dirige Ben Palmer, y los actores principales son Hugh Bonnerville, Karen Gillan, Alice Kingston y Ben Miles. Dime, Pedro, ¿qué cancelación es esta? Pues mira, todo viene de un tuit que se replica, crece y crece, en el que alguien afirma haber oído que el prestigioso presentador de las noticias de la tele, Douglas Billows, soltó una broma sexista en una boda. Madeleine es su joven compañera de programa, que admira a Douglas desde niña y está muy mosca porque su mito del periodismo es incapaz de recordar si hizo o no hizo alguna broma sexista. Todo ida derivando en la preparación de una especie de entrevista duelo con alta confrontación psicológica y moral entre Douglas y Madeleine. Todo lo que ocurre tiene mucho que ver con el mito. Y frente a lo que se suele opinar, yo no creo que exista una cultura de la cancelación. Esta serie explica muy bien la raíz del asunto. Douglas está cancelado, es muy notable y muy propia de Steven Moffat, guionista estrella de hitos como Sherlock o Doctor Who. Pues nos tenemos que ir despidiendo, Pedro Calvo, ¿con qué lo hacemos? Pues mira, no he apreciado canciones en las series que nos han tocado hoy, pero me tiene fascinado un viejo tema tras la reedición en estos días de las primeras grabaciones en los años 50 de la mítica cantante de jazz, Abby Lincoln. Tremendamente conmovedora es su interpretación de Maimén, una canción igualmente mítica que tenía un punto sarcástico en el origen en los locos años 20 desde el cabaret francés de la mítica Vedette Mistinget. Y después Maimén se convirtió en un estándar del jazz gracias a la versión que hizo Billie Holiday. Dos veces tuve la suerte de ver a Abby Lincoln en vivo y se me saltaron las lágrimas de placer y de emoción, Maimén. It's cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. Placer y emoción, eso es lo que siente uno cuando va al cine y ve algo bueno, cuando va uno a un espectáculo de flamenco y lo siente, y cuando ve una serie y nos las cuenta Pedro Calvo. Esto es lo que me pasa a mí, placer y emoción por partes iguales. El que yo tengo estando aquí contigo. ¿Cómo te quedas, Pedro Calvo? Hasta la semana que viene. Adiós, Yolanda, adiós. Amigas y amigos, cuídense, salud para todos. He's no hero out of books, but I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him.